y esto es media trends y este es el lg g5 el flagship de la marca coreana elegido como el mejor smartphone del pasado mobile world congress y del que vamos a ofrecerte una extensa review como es el primer smartphone modular de la historia te lo explicamos aquí en media 3 primero de todo hay que agradecer al eje que nos haya hecho llegar esta unidad de prueba que hay que aclararlo es una muestra que está en fase final de desarrollo pero no es la definitiva aún así hemos podido hacer una completa review para saber cómo es este terminal como siempre empezamos por explicarte cómo es el aspecto exterior de este g5 de lg dimensiones 149,4 x 73,9 milímetros y un grosor de 7,7 milímetros peso 159 gramos lo primero que salta a la vista es su cuidado diseño con materiales premium como buen flagship oye que es tenemos un terminal con un cuerpo unibody de aluminio pero como bien sabrás el único smartphone de modular del mercado y con la posibilidad de extraer la batería seguimos con el diseño porque es que hay diferencias notables respecto al g4 ya no tenemos la curvatura en la parte delantera como teníamos en el g4 aunque eso sí la tenemos en la cubierta trasera y en la parte superior de la pantalla todo ello nos ayuda a la ergonomía que la bien en mano y tiene un buen agarre también hay que destacar que tenemos más márgenes en la parte delantera del terminal por cierto lo antes que se me olvide lo tienes en cuatro colores en negro dorado plata y rosa posición de los botones otra de las diferencias respecto al g4 es la posición de los botones la botonera en la parte trasera desaparece ahora tenemos los controles de volumen en el lateral derecho y sólo tenemos el botón de encendido y apagado integrado eso sí en el detector de huellas una cosa que al principio oye hay que reconocerlo se hace raro porque tiendes a buscar el botón de encendido y apagado en los laterales o en la parte superior por cierto aprovechando el detector de huellas es más discreto rápido fácilmente configurable y que funciona bien en la parte trasera encontramos también las dos cámaras si has oído bien las dos cámaras el flash led y el foco láser de lg en la parte delantera pantalla de 5,3 pulgadas de la cual hablaremos posteriormente led de notificaciones sensor de luz y altavoz lateral izquierdo slot para la nano sim y la tarjeta micro sd parte superior micrófono de cancelación de ruido puerto infrarrojos para poder controlar por ejemplo tu televisor otros dispositivos y el mini jack jack de 3.5 parte inferior micrófono altavoz rediseñado y puerto usb tipo c reversible como bien sabrás hay que hacer una pequeña reflexión nosotros siempre lo hacemos aquí media trends al respecto porque por ejemplo otros fabricantes como es el caso de samsung no lo ha incluido en los nuevos dispositivos en el s7 ni el s7 edge y aún este puerto no es un estándar y eso puede causar algún tipo de contratiempo y no no me ha olvidado del pequeño botón que hay en la parte inferior del lado izquierdo que nos permite extraer la batería a consecuencia de esto como ves si tenemos una batería que se extrae este móvil el g5 no tiene resistencia al agua de esta manera tan sencilla podemos extraer la batería del terminal y acceder a este magic slot qué funciones tiene este magic slot pues la primera utilidad es bien sencilla poder introducir una batería cargada si no disponemos de un enchufe cerca pero este magic slot va mucho más allá en la presentación de lg en el mobile world congress vimos que esto nos permite acoplar diferentes módulos a este g5 de momento sólo tenemos dos disponibles dos módulos disponibles uno fabricado en colaboración con bank anolfsen el hi fi plus que te permite convertir el g5 en un reproductor de música de alta fidelidad y otro el cam plus que te permite convertirlo en una cámara digital de todas maneras y ya os avanzamos que seguramente es una suposición nuestra pronto veremos más módulos y nos solemos que algunos de estos nuevos módulos vendrán fabricados estarán fabricados por terceros hago una apuesta y me juego las habichuelas que durante este 2016 veremos por ejemplo un mando para jugar con este g5 para cerrar el apartado del magic slot también me gustaría añadir que la extracción es sumamente fácil aunque parece frágil además no solemos que este sistema también puede ser un poco de suciedad a veces deberemos hacer eso que hacíamos los que teníamos una que voy eso de con los cartuchos para quitar pues pequeña suciedad restos de sociedad que tengamos en el teléfono seguimos porque hay que tocar otro de los puntos fuertes del g5 las tres cámaras que equipa como vimos en el mobile world congress de barcelona este lg equipa dos cámaras traseras una con un sensor de 16 megapíxeles apertura de 1.8 que nos ofrece un ángulo de visión de 78 grados al lado tenemos otra cámara con un sensor de 8 megapíxeles con una apertura de 2.4 con un gran angular de 135 grados este aspecto es sin duda uno de los grandes aciertos del g5 ya que con el uso de la aplicación de la cámara tenemos disponibles automáticamente las dos opciones un gran angular y otro ángulo pues más habitual en cuanto a la cámara funciona de manera muy muy notable esta es nuestra reflexión trabaja con colores muy realistas y en las situaciones con poca luz también trabaja bien gracias a la combinación de las dos cámaras tenemos también un zoom que nos permite perder pues poca calidad respecto al vídeo podremos grabar a 4k a 1080 progresivo a 60 frames por segundo que no se me olvide la delantera equipa un sensor de 8 megapíxeles y tiene una apertura de 2.0 podremos también grabar a 1080 progresivo y no equipa flash que lo sepas la pantalla como hemos dicho antes tenemos una pantalla lcd de 5,3 pulgadas a medio camino entre la tablet y el smartphone con una muy buena oye densidad de píxeles 554 píxeles por pulgada te recuerdo la resolución qhd la conclusión es que este panel lcd tiene buen brillo reproduce los colores de manera muy realista y tiene buena definición buenos ángulos también de visión y protección corning gorilla glass 4 vaya que tenemos poco que achacar a la pantalla del g5 otra de las grandes novedades del lcd 5 y que ya vimos en el mobile world congress es esta pantalla el always on display que nos permite ver notificaciones en la pantalla y la hora también nos la permite ver en todo momento aunque el terminal esté bloqueado muchos usuarios esto lo valorarán por otra parte es de fácil configuración aunque ya puestos a pedir nos hubiera gustado más opciones más posibilidades sólo podemos personalizar esa pantalla con nuestra firma o la hora toca hablar del hardware de este flamante g5 de lg en las entrañas tenemos un potente snapdragon 820 con arquitectura de 64 bits y una gpu adreno 530 todo ello ha ayudado por nada menos que 4 gigas de ram todo rinde como un trueno teniendo en cuenta que el procesador es lo más potente de qualcomm le hemos exigido el máximo lo máximo y hay que decir que esperábamos eso sí algo más teniendo en cuenta estos números pero en la versión final estamos completamente seguros que el rendimiento será una de sus mejores bazas también me ha puesto a bichuelas por otra parte tenemos 32 gigas de capacidad ampliables mediante tarjeta microsd hasta las 2 teras así que este lg también apuesta por darle la oportunidad al usuario al pobre usuario de ampliar la capacidad y eso como siempre en media tren nos gusta después del hardware hablemos del software android marshmallow 6.0.1 como no podía ser de otra manera como ya hemos comentado en anteriores ocasiones nos gusta este sistema operativo por la gestión inteligente que hace de la batería por otra parte vemos un pequeño rediseño de la capa personalizada de lg la optimus uy más elegante más fina quizá no es la mejor capa de todos los flagships del mercado pero eso siempre va a gusto como siempre del usuario en el aspecto del software hay que añadir una cosa hay varias aplicaciones preinstaladas para los friends lo que serían los amigos de este lg g5 diferentes dispositivos con los que podremos interactuar con nuestro móvil por ejemplo la cámara 360 las gafas de realidad virtual o el lg rolling bot y aquí entramos en un tema para debatir en la presentación del g5 en el mobile world congress la mayor parte del tiempo se estuvo hablando precisamente de los frames de los accesorios que van a configurar el playground el universo que configura el g5 y todos sus accesorios es una buena decisión que estos accesorios tengan tanta importancia para tener una experiencia total del teléfono veremos qué dicen los usuarios de alguna manera también la fuerza del g5 dependerá en gran medida de los módulos que estén disponibles para el teléfono es un muy buen smartphone pero sin estos módulos puede parecer que depende en exceso de estos accesorios en todo caso es una decisión arriesgada por parte de lg si quieres cuéntanos qué te parece oye qué opinas de este universo de lg que ha creado aquí abajo y ya para acabar hablemos de la autonomía batería 2.800 miliamperios bajamos de amperaje respecto a la batería del g4 suponemos que por la buena gestión de la batería y también la pantalla que es ligeramente más pequeña que en el anterior dispositivo en cuanto a la autonomía algo más de un día sin necesidad de carga con el modo always on display conectado esto que lo sepas por otra parte disponemos de carga rápida aproximadamente en 30 minutos tenemos el 80% de la batería cargada gracias al quick church de qualcomm conectividad tenemos lo que esperamos de un terminal de estas características wifi bluetooth 4.2 nfc y radio momento de las conclusiones cosas a favor las dos cámaras la solución de estas dos cámaras traseras de diferentes ángulos nos ha gustado además independientemente las dos cámaras tienen un buen rendimiento como digo de manera independiente en segundo lugar también nos ha gustado la pantalla con este plus que le da el always on display y finalmente me gustaría también romper una lanza a favor del eje por arriesgarse por la innovación por entrar en el mercado con este primer smartphone modular de la historia veremos eso así durante los años como los usuarios pues aceptan este lg 5 y cosas no tan a favor por siempre hay cosas que no te acaban de cuadrar que se podrían haber mejorada la pantalla always on display puede ser un foco de consumo de batería ojo con esto en algunas situaciones finalmente también añadir que el terminal pues puede llegar a calentarse algo más de lo que nos gustaría y nada más ya sabes si te ha gustado lo que has visto pues dale al like si te ha molado muchísimo pues suscríbete a este canal suscríbete a media trends para no perderte todas las rebus que hacemos y ya sabes si tienes cualquier duda también puedes escribirnos aquí abajo que nosotros siempre intentamos responder más información como siempre en www.mediatrens.es y como no en nuestro twitter y en nuestro facebook y aprovechando pues mira oye voy a como siempre me quedo trasteando que me gusta este móvil voy a echar un fotico gran angular y a la vez no gran angular voy a echar un fotico gran angular y a la vez no te quedas como te quedas ay oh 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 oh